de la crisis financiera del 2008. Para analizar el tema me acompaña Atzayahel Torres, bienvenido. Hola Susi, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cuáles son las lecciones que nos deja esta crisis a 10 años de lo ocurrido? Pues mira, debemos, antes de comenzar con las lecciones, yo creo que sería prudente que hagamos una especie de repaso sobre qué fue lo que pasó. Hace 10 años, el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, esta gran institución bancaria financiera, anuncia su quiebra. Esto después de que se advirtió o habían signos muy preocupantes sobre el uso de hipotecas subprime. ¿Cómo era el esquema donde funcionaban estas hipotecas? Las instituciones financieras prestaban a las personas sin analizar bien si tenían o no capacidad de pago una hipoteca para que compraran su casa y entonces resulta que empezaron a dar a 10-10 siniestra. Ese pasivo que le generaba las instituciones financieras los ponían en fondos, en fondos que a su vez comercializaban esa deuda. Se empezaron a popularizar y empezaron a subir, a crecer, sin conocer muchas veces los corredores que hacían estas transacciones, qué era lo que estaban comprando. Es decir, veían en pantalla, veían en monitores que era algo que estaba dejando dinero y simplemente le inyectaban y le inyectaban inflándolos, creando una burbuja que detonó en esta crisis tan importante, que comenzó, insisto, se oficializó de cierta manera con la quiebra el 15 de septiembre de Lehman Brothers. Y bueno, importante destacar que esta quiebra no solamente afectó a Estados Unidos, sino que esto fue algo a nivel internacional, aunque Agustín Carstens, que en ese momento era secretario de Hacienda, dijo que esto iba a ser como un catarrito para nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo en ese 2008. Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, ¿no? Espero que nos dé un catarrito, ¿no? Pero sí nos va a afectar, como le está afectando a todo el mundo. Un catarrito que derivó en despidos masivos de empresas muy importantes por la relación tan cercana que se tenía con Estados Unidos. En alguna parte de este análisis vamos a presentar las cinco empresas que se declararon en quiebra en ese momento, las más importantes, dos de ellas automotrices, que fue Crackler y que fue General Motors, que en su momento generaron también muchísimos problemas. Hicieron una serie de paros programados en las plantas. Yo cubrí la industria automotriz en la que me tocaron las quiebras, las grandes quiebras y fue una situación muy, muy importante para nuestro país, para las plantas que tenía General Motors en Silao, las que tenían en el norte, en el caso de Chrysler, la de Toluca, etcétera. O sea, se dio un problema muy importante, no nada más en esa industria, en el sector financiero, en toda la cadena del sector productivo, la verdad es que sí fue importante el catarrito. Y lo vimos también reflejado en la canasta básica que el precio promedio se elevó en 34.17% y también se registró a finales del 2008 una inflación que llegaba a casi 7%, bueno, 6.20% más o menos. Exactamente, fue algo que, digo, se entiende la reacción en este caso del Banco Central en ese momento, tratar de calmar un poco las aguas porque realmente no se tenía tanto conocimiento de qué es lo que estaba pasando, o sea, se sabía en términos generales, pero no había una forma, no había como una fórmula que hubieran establecido para poder atacarlo, ¿no? En cada una de las economías que fueron cayendo o que se fueron contaminando de este efecto, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que el principal, la principal lección que se dejó después de esto fue, pues que es muy difícil detectar las burbujas, es difícil detectarlas, sin embargo, pues si hay algunos signos de los cuales se debe de poner atención, los precios de los activos pues suben y no se dan cuenta hasta que se rompen, por ejemplo, una reciente que tuvimos fue la de las criptomonedas, ¿no? Estos instrumentos financieros que representaban una alternativa, ¿no? al sistema establecido, pero que comenzaron a crecer y a desbordarse en precios increíblemente altos sin contar con una regulación en muchos de los casos, sin contar con un manual y sin saber muchas veces la gente que invertía en esto ni siquiera sabían en lo que estaba invirtiendo, fue algo muy parecido a lo que ocurrió hace 10 años con el tema del imán. Otro de los puntos importantes a destacar es el furor por el mayor riesgo financiero, se puede convertir en una exuberancia, viene de la mano con esto, ¿no? ver instrumentos que te dejan rendimientos por encima del promedio o que resultan, pueden ser resultar muy atractivos, el inversionista, ¿no? o quien maneje la cuenta de los inversionistas debe tener muchísima responsabilidad en saber de qué, así que de qué se está valiendo para generar esos rendimientos. Y sobre esto que decías de que es difícil detectar pues una crisis que venga por factores como este, como momentos como este, pues precisamente dos años después de la crisis es que el presidente en ese entonces de Estados Unidos, Barack Obama, presenta la ley Dodd-Frank para evitar este tipo de situaciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en ese entonces. This is the central lesson not only of this crisis but of our history. Ultimately, there's no dividing line between Main Street and Wall Street. We rise or fall together as one nation. So these reforms will help lift our economy and lead all of us to a stronger, more prosperous future. And that's why I'm so honored to sign these reforms into law and I'm so grateful to everybody who worked so hard to make this day possible. Thank you very much. Barack Obama promulga esta ley con el objetivo de proporcionar pues mayor transparencia, también estabilidad en el sistema financiero y por supuesto proteger a los consumidores de prácticas abusivas que pudieran venir de los bancos. Pero pues ahora llega el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y cambia la jugada en este sentido. le da para atrás a gran parte de las medidas que a gran parte de las lecciones aprendidas en ese momento lo cual preocupa y tiene al mundo financiero muy contento por una parte pero también por el otro lo tiene preocupadísimo porque no sabemos en qué momento pudiéramos enfrentarnos con un problema. Esto digo, estamos en un momento económico en donde pues de cierta incertidumbre, de más bien no de cierta de muchísima incertidumbre este tipo de cosas definitivamente no abona. Y en este sentido yo te diría que también otra de las grandes lecciones la tercera lección que dejó de acuerdo con analistas consultados en un trabajo que hoy publicamos en el financiero es que bueno cualquier banco puede ser demasiado grande para caer pero nunca hay una garantía de que el banco central o el gobierno van a salir al quite. En este caso en el caso de la crisis de 2008 2009 si hubo una hubo una intervención en la mayoría de las economías afectadas por ejemplo en el caso de Irlanda recuerdo que el banco de facto privatizó digo no privatizó perdón estatizó la banca de facto para poder hacer frente a la situación tan adversa que estaban viviendo vimos también grandes inyecciones de capitales que hizo la Reserva Federal también de Estados Unidos que se realizaron a las principales instituciones bancarias que le estaban pasando bastante mal Oye y ya que mencionabas el tema de las empresas Axel Sánchez nos escuchó y quiso bajar también a platicar con nosotros cuéntanos de estas empresas qué les pasó en el 2008 y cómo están actualmente Mira vemos casos como el mismo de Lehman Brothers que al final la crisis lo empujó a su desaparición casi pero también vemos casos como el de las automotrices que son muy emblemáticos vemos el caso de General Motors y Chrysler en su momento General Motors se tuvo que declarar en bancarrota Ford se echó para atrás lo iba a hacer justamente estaba en el proceso se echaron para atrás porque justamente los inversionistas salieron al rescate vaya hubo una buena voluntad dentro de Ford pero no fue la misma historia tanto en GM como en Chrysler y el final fue muy distinto en ambos casos perdón en el primer caso vemos a General Motors que si logró un acuerdo con sus inversionistas para reestructurar su deuda de tal manera y además el apoyo que en su momento dio el gobierno de Barack Obama para que ellos pudieran obtener fondos para seguir operando seguir vendiendo y de esa manera pagar su deuda el caso de Chrysler es muy distinto justamente empujado por sus deudas y al final el crédito que le dio el gobierno estadounidense porque en ese momento se daba un gran crédito a lo que era vaya para el rescate de las compañías Chrysler no le fue suficiente y ahí es cuando se dio la famosa compra de Fiat a Chrysler y así es como nació FCA hoy conocido como FCA que es Fiat Chrysler Automóviles de esa manera la compañía italiana salió al rescate de la americana y se dio también la formación de un gigante automotriz hoy por hoy hoy las compañías como están bueno vemos a un General Motors que todavía sigue creciendo ya no al mismo ritmo que tenía antes de esa crisis y ahora se enfrentan a una nueva crisis que es el desarrollo tecnológico los autos eléctricos los autos híbridos la movilidad autónoma entonces vemos que de cierta manera si lograron superar el tema del 2008 pero digamos que ya no ya no están las empresas como estaban antes se fueron haciendo un poco más pequeñas en cuestión de ventas también en competencia o sea ha habido una transformación grande de ellas yo no podría decir que están igual pero ya están bien claro que ya es una al menos continuaron o llevaron a cabo programas de inversión se recuperó de alguna forma la actividad productiva que es insisto tan importante para nuestro país a un nivel que quizá no dimensionemos o que hemos planteado aquí sobre todo con el tema de la renegociación del telecán que es cuando empiezas a ver que realmente no nada más son las automotrices es una cadena como de 6, 7 eslabones de proveedores alrededor de toda la producción de un automóvil que afecta y que en ese momento puso de nervios totalmente a la industria claro y digo ya lo mencionabas no solamente tuvo que ver con esta crisis sino que también han llegado más competidores al mercado está este reto de la conversión a tecnologías limpias a combustibles limpios entonces de cierta manera pues fueron varios factores los que incidieron para que estas automotrices ya no crecían al mismo ritmo de antes así es justamente y bueno también hay que destacar porque al final al cabo estamos aquí en México hay que destacar lo que sucedió aquí justamente en ese año y ATSA me corregirá porque en esos años estábamos también en la cobertura de la industria automotriz como las mismas americanas fueron suspendiendo labores en las plantas había líneas de producción que se suspendían nunca decían vamos a cerrar la línea o vamos a no ellos decían vamos a suspender para esperar tiempos mejores la industria en México en esos momentos se cerró se cerró a abrirse al público y nada más para destacar este caso la única empresa en México que tenía las puertas abiertas en ese momento era Nissan entonces era la única compañía que decía bueno vamos a hablar de cómo está la situación en México para que también la gente sepa qué es lo que sucede y cuáles son las opciones y creo que también hablando en el lado de comunicación Nissan fue muy inteligente porque Nissan en ese momento dice mira no hay dinero para publicidad ¿qué vamos a hacer? eso es una muy buena historia no hay dinero para publicidad ¿qué vamos a hacer? vamos a hablar en los medios sobre la crisis automotriz bien o mal van a hablar de Nissan y eso eso ya nos va a poner al frente de las personas no hay publicidad mala dice ajá no hay publicidad mala y justamente si tú revisas la estadística desde el año 2009 Nissan es la marca número uno más vendida en México casualmente no casualmente no casualmente no casualmente fue un resultado sí entre que aprovecharon la debilidad de las americanas en el mercado mexicano como también aprovecharon el momento de comunicación por así decirlo claro tenían su producto estrella que seguía siendo el sur por mucho que no producen no producen un sur que no está vendido así es exactamente gran estrategia de Nissan y además del sector automotriz ¿qué otras empresas vimos que se fueron para abajo en la crisis del 2008? pues mira vimos sobre todo aquellas ligadas al sector inmobiliario al sector hipotecario estaba Thunberg Mortage el 1 de mayo de 2009 se acogió a la ley de quiebras acosada por esta misma crisis también General Growth Properties un gigante era un gigantazo del tema hipotecario en Estados Unidos el 16 de abril o sea previamente a Thunberg se declaró en quiebra con una deuda de 27 mil millones de dólares es decir o sea era algo insostenible que tenían estas empresas otra también Blackstone también fue una de las que cayó ante este problema y pues también fíjate otra o en este sentido yo agregaría que una de las grandes lecciones también es que que se tuvieron es que en estos momentos de profunda crisis se abren grandes oportunidades de compra a precio de ganga por ejemplo en el caso vemos vemos el caso de Warren Buffett que con 5 mil millones de dólares que le inyectó a Goldman Sachs se hizo de Goldman Sachs literalmente entonces este tipo de oportunidades se abren y pues quien tenga el recurso en ese momento puede aprovecharlo lo puede hacer hablando de Warren Buffett le hicieron una entrevista para Vice en asociación con HBO donde dijo con motivo de la conmemoración de estos 10 años del inicio de la crisis dice los humanos continuarán comportándose de forma tonta y a veces en masa eso no ha cambiado desde el colapso de hace una década nos volvemos más inteligentes pero no somos más sabios es decir tenemos las personas más conocimiento disponible esto a lo que se refiere Warren Buffett es que tenemos más recursos para hacernos llegar de conocimiento estamos más conectados o sea tenemos hemos incrementado la forma de entender las cosas sin embargo dice no somos más sabios es decir no somos diligentes en los recursos que administramos y simplemente queremos hacerlos más más y más grandes a costa de lo que sea entonces podríamos volver a caer en una crisis así vamos a hacer una pausa y al regresar platicaremos de esto claro claro